La administración departamental continúa jalonando el desarrollo de los microempresarios del agro en el departamento. La gobernadora Clara Lurro Dan González entregó insumos, fertilizantes, herramientas y semillas a 60 familias campesinas de Anser Manuevo y Obando, beneficiadas a través del programa Valle Agro. ¿Cómo no sacar este proyecto de Valle Agro? Porque han sido ustedes a los que nosotros les debemos gratitud. Ustedes que no han dejado de trabajar la tierra y que no han dejado que nos falte un plato de comida en las mesas de los vallecaucanos. Nosotros somos una de las despensas agrícolas del país y gracias a ustedes seguimos siéndolo. Representantes de las asociaciones agradecieron al gobierno del Valle por apoyar a los campesinos del departamento. Muy importante, ya que les llega como en el momento justo, teniendo en cuenta las alzas que se están presentando en los insumos agrícolas, debido a muchos problemas como los impuestos o aranceles, aduaneros. Total apoyo por parte de la gobernación del Valle, la doctora Clara Lurro ha sido siempre nuestro apoyo, siempre la hemos tenido ahí en cuenta y siempre hemos contado con ella. También a la secretaria de la Secretaría de Agricultura, Marisa Quiñones, total agradecimiento porque ha estado muy comprometida con este proyecto tan grande como es el de Valle Invencible. Todos somos Valle Invencible. Este programa busca garantizar la seguridad alimentaria de los pequeños y medianos productores agropecuarios del Valle del Cauca.